Y en este video tenemos otra Barbie Extra Fly Bienvenidos a otro video chicos, estoy bien contento de que estén aquí conmigo Y como ya vieron en la miniatura y en el título vamos a abrir esta nueva Barbie Extra Fly Una Barbie que me gustaba muchísimo, que se me hace super mega hippie Y me encantó el concepto de la muñeca, aunque se parece un poquito a otra Barbie que ya sacaron antes Esta Barbie fue comprada en la tienda de Mattel en Los Ángeles, California Y costó 24 dólares con 99 centavos, que son aproximadamente 500 pesos mexicanos Estos Barbies estarán disponibles en todas las tiendas en un futuro Ya están empezando a llegar a muchos lados, así que no se me desesperen Así es como se ve la caja por enfrente y como podrán ver simula una maleta de ruedas Es de plástico suave, yo pensé que era de plástico duro para poder usarla como un case Y guardar nuestra muñeca de nuevo ahí y podernosla llevar de viaje Eso me hubiera encantado Por la parte de atrás podemos ver una fotografía de nuestra muñeca Luciendo todo su esplendor Y tenemos una pequeña fotografía donde nos muestran el resto de las muñecas que forman parte de esta colección Esta muñeca ya la abrí para que veas en el canal Esta es la que más deseo aparte de estas dos que ya tengo Y el que la verdad es que no me encantó y la morenaza pues no me gusta tanto Por aquí tenemos una fotografía y supongo que estas dos son muy amigas Así que yo tengo estas dos muñecas Así que vamos a sacar esta belleza de su prisión y verla más a detalle Y una vez que abrimos la caja así es como se ve nuestra muñeca Esto es todo lo que trae la cajita La muñeca, su bolsa, algunos accesorios, su boleto Creo que esta muñeca trae más cosas que la Barbie anterior Trae teléfono y trae una botella de agua Eso me agrada bastante pero vamos a ver que accesorios le faltan al cuerpo de la muñeca Y bueno chicos aquí ya tenemos nuestra belleza fuera de caja Y lo primero que les voy a enseñar es su tremenda bolsota gigante Super mega hippie Esta muñeca no trae a maleta pero supongo que aquí lleva todo lo que necesita Y también trae su tag para si se le pierde su bolsón o no Se lo regrese Hubiera estado suave que esto fuera así que se moviera Que fuera de telita Pero así es como se ve la bolsota super hippie Esta muñeca también traía su teléfono celular y su botella para tomar agua Por si se cansa de andar ahí caminando Y estas muñecas también trae su boleto de avión Y trae su pasaporte Recuerda que estos son de cartoncito y pues se te pueden dañar fácil Yo lo que voy a hacer es que les voy a poner tape transparente Para que duren muchísimo más Y aquí tenemos a la estrella Ahí ya andaba tirando su maleta Aquí tenemos a la estrella de el show Así es como se ve nuestra Barbie Vamos a hacerle un close up a la cara Para que noten lo del rostro Es un rostro muy bonito Yo no lo veo pixelado Así es como se ve Como podrán ver Luce bastante bien Este rostro supongo que ya se usó antes Pero yo no soy experto en eso Así que me encantaría saber si ustedes reconocen este rostro Me gustó muchísimo el maquillaje Esos puntitos creo que se ven bastante bonitos En nuestra muñeca super happy El outfit es bastante sencillito pero muy colorido Esta chamarra yo creo que ya la habíamos visto antes Ahorita voy a mostrar la Barbie extra de la primer serie Y es de esta telita que simula ser como mezclilla Y trae todos estos estampados Que están super hippies y super padres La parte adentro del outfit es bastante sencilla Es una blusita con colores tipo arcoiris Y un shortcito La blusita vamos a verla por la parte de atrás Se abrocha con velcro al igual que el shortcito Y trae su cámara aquí en la cintura Así que supongo que esta chica va a un festival de música No sé por qué se me hace que va como al festival Woodstock Que fue allá en los 60's o 70's Y trae su collar de VIP Very important people Y trae este pañolete aquí que se me hizo muy coquetón el detalle Las botas están padrísimas Son transparentes Pero como podrán ver esta muñeca también tiene el pie plano Así que si no te gustan las muñecas de pie plano Pues aquí ya tienes un contra para esta muñeca Así es como se ven las botas Y algo que me llamó mucho la atención es que están huecas O sea no le pusieron plástico aquí adentro para economizar Así que van a poder hacer más botas estos de Barbie Pero las botas la verdad es que están bastante coquetonas Sobre los accesorios extra que trae esta muñeca Pues básicamente es lo que ya les mostré Su cámara, su pase VIP Esta muñeca no trae pulseras en ninguna de las dos manos Y solamente trae esta corona de flores muy hippie Que está bastante padre Y sus aretes de corazón que creo que ya también los hemos visto antes En una de las Barbies extras La verdad es que la muñeca visualmente me agrada bastante Y pues siento que si se parece a su artwork El cabello como podrás ver llega pasando las rodillas Pero les tengo muy malas noticias Este cabello es de polipropileno Y la verdad es que es de este cabello feo y duro Que pues a mi personalmente no me gusta Si tu no eres muy fanático del cabello La verdad es que la vas a disfrutar Este cabello con una lavada con agua caliente Queda decente y se va a ver bonito Pero a mi personalmente no me gusta por la falta de movimiento Está muy duro, se siente áspero Eso me desilusionó bastante Pero el routing de esta muñeca está pues bastante decente Ahí está, tiene menos puntos de inserción Que la muñeca que abrimos en el video anterior Pero es bastantito cabello Y se ve muy bien Les voy a enseñar más o menos Ay ya se me desenredó Que tanto cabello es Esa es la cantidad de cabello que trae Creo que estas cantidades de cabello están padres Para la mayoría de las Barbies Porque hace que luzcan más naturales Pero estoy muy desilusionado De la fibra de este cabello Sinceramente Pues esta muñeca va a tener que pasar por un reroute Así que esperen ese reroute próximamente en mi canal Pero como te digo Pues si tu no eres tan fanático del cabello como yo Pues la vas a soportar Digo no es el peor cabello del mundo Pero tampoco es lo que esperábamos Yo pensé que iba a traer también cabello De tipo Saran Como la Barbie que abrimos en el video anterior Pero no fue así Ahora llegó la hora de compararla con la muñeca Que yo creo que se parece Y que creo que tal vez es el mismo personaje Así que vamos por ella Y se mató la Barbie Y bueno chicos Ya viéndolas de cerquita y lado a lado Definitivamente es un molde diferente de cara Este molde es muchísimo más cuadrado Y este es muchísimo más picudito Pero como podrán notar El concepto de el outfit Es el mismo Tenemos la chamarra Que es similar Simple y sencillamente Con estampo diferente Que trae estas barbitas Las dos traen short Y las dos traen una blusita Y pues las dos traen botas Aunque esta si es de Bota de tacón Aún así creo que las muñecas Lucen bastante diferentes Aunque el concepto Podríamos considerar Que es muy similar Pero siento que se ven muy bonitas Esta muñeca Tampoco me había gustado su cabello Y también tiene reroute Así que esta definitivamente Va a tener reroute Y espero poder hacerlo En los próximos días Porque quiero que luzca Como a mí me gustan Así que le voy a hacer Un cabellazo de infarto Tal vez lo deje un poquito más largo Creo que tengo los colores Necesarios para hacerle El routing a esta muñeca Si no pues a conseguirlo En resumen Creo que esta muñeca Es bastante bonita El outfit me gusta muchísimo Sobre todo por esto Que se ve tan hippie Y tan sesentero Las botas me fascinaron A mí personalmente No me molesta tanto El pie plano Porque estas muñecas Me gusta dejarlas originales Así que esta muñeca Se va a quedar así El outfit como les digo Pues es bastante colorido Y eso me agradó Y el concepto del cabello Me gusta muchísimo Pero la fibra No me gusta No sé por qué le pusieron Esta fibra Si iban también Con otras muñecas Tenía miedo De que Barbie Lo trajera de esta fibra Y no Bueno El polipoprileno A mí personalmente Pues no me gusta Pero pues Es lo que nos está dando Barbie Aún así Creo que esta Barbie Vale muchísimo la pena Por el precio Que costó Siento que Se ve bastante bonita Y pues Por 24 dólares Creo que está Bastante bien Si eres amante De las Barbies Extras Definitivamente Vas a disfrutar Esta muñeca Y en resumen Te cuento Que esta muñeca Fue conseguida En la tienda De Mattel Por 24 dólares Con 99 centavos Que son aproximadamente 500 pesos mexicanos El outfit está bastante bien Trae pie plano Para que lo consideres El cabello Es de polipropileno Y está bastante duro A mí personalmente No me gusta Pero nada Que con un reroute No se pueda solucionar Y bueno chicos Así es como despido Este video Espero le des tu like Espero me dejes un comentario Aquí abajo Porque me encanta leerlo No te cuesta nada A mí me ayuda muchísimo Y nos vemos En el próximo video Porque yo Ya me voy a jugar Con mi Barbie Extra Fly Adiós Ay sorry Se me olvidó Que también traía sus lentes Y así es Como se ven Puestos Ahora sí Adiós Ey tú Sí tú El que estás viendo Este video Hola Recuerda seguirme En mi Facebook Y Instagram Que están apareciendo Aquí Donde contestaré Tus dudas Y encontrarás Contenido exclusivo De mí De mis muñecas Ahí te espero Ey tú Sí tú Que me estás viendo Y llegaste hasta aquí No olvides darle like Y suscribirte a mi canal Y visitar el canal De Estuche de Chucherías Muchísimas gracias De Estuche de Chucherías Por haber creado Mi Mini Mi Te quiero mucho Visítalo y suscríbete